De los corridos de Grupo Recluta, que ya conocen, composiciones de su servidor. Pero ahora con la banda reclutada, compa Junior. Se llaman las cosas como son. Márcale, compa Albert. ¡Vámonos, compa! Que se sienta el calorcito, chingada. Río Mexicali. Traigo muchas ganas de entonarme, préndeme un cigarro verde, quiero ponerme a pensar. Porque muchos piensan que soy otro, que el dinero me ha cambiado. Yo pienso que están muy mal. Saben dónde estoy, no de dónde vengo. Por no hacer todo a su conveniencia, dudaron de mi lealtad. Conocen mi nombre, no mi historia. Saben de lo que ya hice, no lo que le batallé. Y siempre se llega a alguna parte, si se camina bastante, aunque también tropecé. Para los que piensan que fue suerte, a esperar su turno que se sienten, y los ampare su fe. Todo va para intentar ser difícil, antes de ser fácil. Eso bien grabado tengo ya. Ser humilde no te hace ser pobre, porque hay ricos que se les ve el pobre, aunque diorose el dorsal. Y las cosas como son, compadre. Con la misma ruta, y pura lumbre en la compañía de CD. ¡Veo! ¡Veo! Nunca me han gustado los problemas, pero ya tocando el tema, no le vayan a buscar. Y no me interesa lo que piensen, que al fin y al cabo la gente, solo habla por hablar. opinan de problemas ajenos, sin poder solucionar los de ellos, te quieren aconsejar. De muy chico me quedé sin madre, de mi padre ni un consejo, ni su apoyo recibí. Yo solo aprendí a salirle al toro, y al CH de ese morro, el ejemplo le seguí. Mis abuelos están en el cielo, que recuerdos en el pecho llevo, hijo pronto estaré ahí. No pueden mirarte en un buen carro, al andar bien enredado se ponen a murmurar. La envidia entre familia es veneno, si disfrutan mirarte en el suelo, es un desconocido más. Así es compadre, en el pecho entre familia es veneno, lo reflutan. ¡Eh!